Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Hola, soy el profesor Moisés Solano Pareja de Escuelas Secundarias Técnicas y me encuentro en su programa con las matemáticas Tú También Puedes, el cual, ya saben, el objetivo es resolver un problema con diferentes soluciones. De esta manera, las matemáticas se hacen muy amigables porque conocemos diferentes enfoques. Hoy la técnica número 66 nos acompañará planteando un problema y diferentes soluciones. ¡Comenzamos! Hola, mi nombre es Mitzi y vengo de la Escuela Secundaria Técnica Número 66 y vengo a resolver el problema que se nos planteó. El problema nos dice que tenemos un cono que mide 12 centímetros de altura con un radio de 3 centímetros y que si al recortar a una altura de 8 centímetros, ¿cuál sería la expresión que nos ayudaría a calcular el radio? Nos dan como incisos, el inciso A, R, radio es igual a 3 por 8 sobre 12, el inciso B, radio es igual a 3 por 4 sobre 12, inciso C, radio es igual a 8 sobre 12 más 3 y el inciso D, que es radio 12 por 3 sobre 8. Lo que yo hice fue una relación de medidas y al relacionar la altura mayor con la altura menor, que es 8, se forma una regla de 3 con el radio del cono mayor. Al resolver esta regla de 3, quedaría el 3 por 8 sobre 12. Entonces nos haría, la respuesta correcta sería el inciso A, que sería el radio igual a 3 por 8 sobre 12 y ya resolviendo la operación sería 24 sobre 12 y el radio sería igual a 2 centímetros. A continuación, mi compañero Leonardo les va a presentar otro método para resolver el mismo problema. Hola, mi nombre es Leonardo y soy alumno de la técnica número 66, Francisco J. Mujica. A continuación pasaré a explicarles el siguiente problema. El problema nos plantea que se tiene un cono que mide 12 centímetros de altura y tiene un radio de 3 centímetros. Lo que se le va a hacer es que se le va a cortar de tal manera que su altura resulte de 8 centímetros. Entonces, la pregunta que nos dice es, ¿qué expresión permite calcular el radio? Los posibles incisos son A, radio es igual a 3 por 8 sobre 12, B, 3 por 4 sobre 12, C, 8 entre 12 por 3 y D, 12 por 3 entre 8. Lo que pasé a hacer a continuación es que analicé lo que viene siendo el cono y me di cuenta de que la altura va directamente relacionada con el radio. O sea que si llegamos a cortar el cono de una manera que, en este caso nos quede de 8 centímetros, su radio va a disminuir de una manera proporcional. Entonces, lo que pasé a hacer es que igualé nuestra altura original con el del cono cortado y pude decir que 12 es igual a 8. Entonces, traté de igualar nuestro radio original con la incógnita que se quiere obtener. Entonces, procedí a realizar esta regla de 3, que sería 3 por 8 entre 12. Lo igualé a un número fraccionario que es lo mismo. Lo simplifique y pude obtener que el radio es igual a 2 centímetros. Entonces, nuestra respuesta correcta sería el inciso A. A continuación, pasará mi compañero Brandon a explicarles otro método para resolver el mismo problema. Hola, soy Brandon, alumno de la Escuela Secundaria Técnica número 66. El problema nos plantea que si tiene un cono que mide 12 centímetros de altura y tiene 3 centímetros de radio, de la cúspide se va a tomar 8 centímetros de altura y se va a trazar un círculo. Entonces, la pregunta dice, ¿qué expresión nos permite calcular el radio? Para resolver esto tenemos que sacar una proporcionalidad. ¿Cómo se hace esto? Es lo mismo como en el teorema de Tales, que dice que se tienen que tomar valores homólogos, que en este caso serían las alturas, el 8 y el 12. 12 centímetros sobre 3 centímetros es igual a 8 centímetros sobre X. X quiere representar radio. Si nosotros realizamos la proporcionalidad, 3 por 8 va a ser 24 sobre 12, que va a dar 2 centímetros. Este problema tiene un caso especial. ¿Por qué? Porque todo depende de la perspectiva que lo tomes. Si lo tomas de este cono, va a dar como resultado este, que da como respuesta al inciso A. Pero, si tomas como perspectiva este cono truncado, se va a tener que resolver de la siguiente manera. Dice que el cono truncado tiene un radio de 3 centímetros y una altura de 4 centímetros. ¿Por qué? Porque es la diferencia entre 8 y 12. Se van a multiplicar el radio por la altura y se va a dividir sobre la medida única o la base, que en este caso es 12. 3 por 4 sobre 12 va a ser 12 sobre 12 es igual a 1. En este caso sería la respuesta correcta serial B. Estas fueron las tres formas de resolver este problema con la participación de la Escuela Secundaria Técnica número 66. Gracias por su atención. Ya vieron que no es tan difícil llevar la solución de un problema paso por paso, sobre todo cuando nos dan diferentes opciones. Por lo mismo agradecemos a la técnica número 66 su participación y a nuestro Director General de Escuelas Secundarias Técnicas por la realización de este programa. Y recuerden que TVDG te ve aprendiendo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!